A casi todas las mujeres nos encanta ir de shopping y renovar el closet. Pero la verdad es que la compra de vestuario no es nada fácil. ¿A quién no le ha pasado que sale de compras feliz y después de pasar toda la tarde de tienda en tienda llega a la casa con las manos vacías? O peor aún, que llega con prendas que después, mirándolas bien, no le gustan tanto y entonces las tiene que ir a cambiar. O peor aún, se quedan en el closet sin uso, colgadas, con etiqueta por siempre jamás. Bueno, para tu consuelo déjame decirte que no eres la única. Esto te pasa a ti, a mí y a muchas mujeres. ¿La razón? La industria del vestuario fabrica ropa con diseños estándar como si todos tuviéramos el mismo tipo de cuerpo. Entonces no es fácil. Hay que probarse muchas prendas y a veces hay que mandarlas a arreglar para que nos queden bien. Por eso, ayuda tanto a saber cuál es tu tipo de cuerpo y qué prendas son las que más te favorecen. Hoy te quiero dar un tip muy práctico que te va a servir independiente del tipo de cuerpo que tú tengas. Se trata del largo de las mangas de la chaqueta. ¿Quieres saber cuál es el largo ideal para verte más estilizada? Si la respuesta es sí, entonces sigue viendo este video. Lo primero que quiero que sepas es que para que tus chaquetas luzcan bien, deben ser de tu talla. Y esto lo debes medir a la altura de los hombros. La costura de la chaqueta no debería salir de tu hombro. Si lo haces, es porque te queda grande y esto te hará ver desproporcionada. La manga debe comenzar en la costura desde el hombro. En una chaqueta tradicional, el largo debería ser hasta el hueso de la muñeca, no más abajo. Para conseguir el largo perfecto de la manga, te sugiero que tengas dos puntos como referencia. Uno, que el largo de la manga de la chaqueta permita que se vea tu reloj. Dos, que el largo de la manga de la chaqueta permita que se asome el puño de tu blusa. La mayoría de las veces, las mangas de tus chaquetas serán más largas, ante lo cual tienes dos alternativas. Puedes arremangarlas o bien, puedes mandarlas a cortar, que es lo que yo hice con esta chaqueta. Ahora, revisa tus chaquetas y fíjate hasta dónde te llegan las mangas. Haz la prueba doblándolas hasta donde te dije y fíjate cómo tu figura se estiliza de manera inmediata con este simple detalle. Espero que te haya gustado este video, ya sea que lo estés viendo en mi blog, claudiarnello.com o en algún otro lugar. El 29 de septiembre haré un taller de imagen personal en Santiago. Te dejo el link aquí abajo de este video por si estás interesada. Déjame tu comentario, me encanta saber de ti. Cuéntame, ¿qué te pareció este tip? O dime simplemente, hola, estoy aquí, para saber que estamos en contacto. Te dejo un abrazo y que tengas un precioso día.